Bueno chicas, ¿cómo están mis niñas hoy? Bueno, yo tengo un momento muy Isabel, ¿no? En mi casa, en el verano, en la playa con mis flores, ¿eh? Bueno, prometimos un vídeo de playa y aquí viene el vídeo de playa barco cortito, pero súper sabrosito. Y empezamos con un tono que es el tono sin duda de moda. La reina Leticia lo dejó bien claro el otro día y por el que Nuliá Cobo ha apostado esta temporada muchísimo que son los corales, los naranjas y este vestido es maravilloso. Hoy os voy a poner ropa muy fácil, que ocupa muy poco y que podríamos llevar en cualquier maletita o viaje de barco que tienes que ocupar poco o que vas a pasar el fin de semana y llevas poco equipaje pero que te cubra muchas opciones. Este vestido cubre muchas opciones, ¿por qué? Porque si lo llevas con los tacones y en este caso he querido jugar a que llevo un total look coral porque lo acompaño también del pañuelazo este, que lo mismo lo podemos utilizar de pañuelo por la noche, que lo podemos utilizar de casta de playa, por ejemplo, ¿no? Ya sabéis, cuando queremos tapar un brito, cuando queremos pues llevamos nuestro pañuelo y vamos devinando. Como llevo total look coral, lo rompo con las sandalias Gloria, sí, sí, Gloria, Gloria. Ya diría el vacío que está. Gloria es bugamilla, ¿no? Y hago un conjunto que vaya a comer a la silla pues con un toque de contraste. Bueno, pues con este primer conjunto ahora llevo los pendientes maravillosos que vais a ir viendo en el vídeo, que son los de hoja de circonitas, que me van a dar mucha luz a la cara. Y con este primer conjunto abrimos un vídeo que sé que os va a encantar y os va a dar mucha idea y nos vamos a poner guapísimas. Chicas, como estamos hablando de un vestuario básico de verano con poquitas cosas, bien para un viaje en barco, para unas maquetas chicas, etc. Una cosa básica que hay que tener en verano son los vaqueros blancos, cross-flare de estos, de la marca que sea, lo hay en un montón de sitios, estos creo que son de Zara de Mango, que siempre los tengo. Unas sandalias con un poquito de tacón que nos arregle para esos momentos que vamos a salir. Yo, por ejemplo, he elegido la Gloria Nudes, que me va con todo, me estiliza y es mega cómoda, sabéis que adoro estas sandalias, las que comiendo siempre. Y ahora, el conjunto blanco. Esto no nos va a fallar nunca. ¿Por qué? Porque además normalmente vamos a estar morena, nos va a dar luz. Yo he cogido la camisa esta de viscosa que tenemos en la web, que no me las quito, porque también me las pongo con vareo para ir a la playa y para salir por la noche queda muy bien. Algo de bisutería que nos anime, estos pendientes a mí, son nuevos de la web, pendientes de circonitas, en unacogo.com, con los brillantitos, son una pasada, estos pendientes, una pulserita y el detalle veraniego como es una cesta natural, de mimbre, de rafia, lo que sea. Con esto, conjuntazo típico de verano que nos va a salvar de muchas situaciones. Bueno, un poco lo que os decía, que yo estas camisas de viscosa me las pongo igualmente por la noche, que me las pongo después con un pañuelo que hemos visto antes, que ahora nos lo atamos de pareo, gafas de sol, estas son Rayman negras, las clásicas, no sé cómo se llama este modelo, y la cesta, y por supuesto, mis menorquinas de surbagó, que no me las quito, las tengo ya del viaje en barco, pero es lo más cómodo del mundo y me parece una forma muy estilosa de la playa. Chicas, qué sencillas somos, miren, bueno. Momento castanazo, amiga, cómo no, o sea, cómo es el castán, que en realidad es un castán que puede llevar, por ejemplo, con unas menorquinas, con unas menorquinas de surbagó, momento playa, con tus cestas grandes, te echas esto por encima, cuando tienes que ir al chiringuito a comer, vas maravillosa. Pero el mismo castán, le ponéis unas sandalias con un poquito de tacón, le ponéis estos pendientes tan divertidos que he comprado en mango, estos son de mango, y una pulserita mona, y ya, con una cartera de mano, lo que tú quieras, y vais divinas, o sea, podemos salir a cenar un poquito en plan marbellí y vamos fantásticas, porque además favorece un montón, y tiene las mismas características que el vestido naranja y blanco, aquí se esconde todo, y vamos estupenda y estilista, ¿no? El castán tiene un cinturón que se mete por estos agujeritos que veis aquí, o sea, que lo podéis llevar también con cinturón, yo lo que pasa es que llevo un descontrol entre barbella, sotogrande, sevilleta, que no sé dónde deja el cinturón, por eso no lo saco, pero bueno, yo creo que esto es maravilloso y tiene un estilazo espectacular. ¿Perdona? ¿Cómo es la espalda, maravillosa, que llevo? Bueno, ¿cómo es este vestido súper fluido, súper favorecedor? Los colores que están de moda ahora, mirad nuestra reina Leticia, ¿no? En estos corales, en estos naranjas. Nuria, como hemos apostado mucho por estos colores, desde luego. Como el vestido es un poquito, este es el vestido que te soluciona cualquier cena de verano, incluso cualquier mañana, porque esto te lo pones con otro zapato y puedes ir a la playa, esa te soluciona un montón. Hay que llevarlo en la maleta porque no se arruga, no ocupa y soluciona. Es el perfecto para verano. Como un poquito transparente, le he puesto una combinación que me la he comprado en Intimissimi de este tipo y fuera. Lo he querido vestir porque la otra noche cuando salimos Enrique y yo digo, ¿qué me pongo? Pues cogí el vestido, mi gloria nude, me puse unos pendientes monos, en este caso, los pendientes nuevos que han salido, por ejemplo, de hojas de circonitas, en NuriaCo.co.co. Y ahora, que te tienes que poner una chaqueta por encima. Bueno, yo es que tengo este blazer aquí, me parece que es de, no sé, de qué firma es hace un montón de tiempo, ¿no? El blazer que tengáis en casa, de NuriaCo.co tenéis seguro, tanto el coral como el blanco como el azul marino en esta primavera os van. En la foto está un fotografiado el vestido con el blazer azul marino y queda que te mueves. Pero ya, te da el ser arreglado. Pero, como estamos en la playa, como estamos en un vídeo de verano y queremos relajar el ambiente y tener un toque hippie, cogemos un bolso de este tipo, yo es que este lo tengo hace un montón de tiempo, pero no hay, no hay por ahí, yo que sé, en cualquier cesterita y ya le da el toque chic, hippie, que vamos buscando. Con esto, vueltecita, perdona, y vámonos. Bueno, explicación. Veréis que este vestido tiene una espalda bastante profunda. La espalda se puede, o sea, esto se puede graduar y se puede subir. Yo lo que he hecho, como aquí no tenía otro sujetador, es ponerme un sujetador y bajármelo. Por eso, en la anterior toma habéis visto un poquito el sujetador. Pero hay unos que tienen unas tiras así que se abrochan en la cintura. Si no, dos pezoneras y si no, subirse los tirantes. Lo graduáis un poquito más de la espalda y ya no se ve nada. Bueno, como este era un vídeo motivado por el viaje que hicimos en velero, Enrique y yo, y por un equipaje para un barco que es un espacio pequeño, o para un fin de semana o para espacios pequeños, tenemos que enseñar el espacio pequeño para que lo vierais. Este es el barco por dentro, el velero de Enrique. Y, bueno, este es nuestro saloncito que tenemos aquí. Este sería un look hecho también en coral, con la camisa de viscosa coral, como ya os digo, yo estas camisas las utilizo lo mismo para salir con unos vaqueros, que me he cogido el pañuelo que hemos visto antes pero he puesto a modo de pareo. Una menorquina de surbagos ideales para el barco porque sujeta muy bien el pie, como tienes que saltar al pantalán, o sea, aquí se salta mucho y se tiene uno que mover con seguridad en un velero, ¿no? Pues ideales. Y una gafa nueva que me he comprado hace nada de Mr. Bo, que también quedarían perfectas para este look. Esto sería también look barco, look playa. Este es nuestro salón, fijaros, que son espacios muy cookies pero muy chiquititos. Y ahora pasamos que fijaros cómo es el albario. No sabéis lo que está haciendo grabar esta parte del vídeo porque Enrique está como en el cuarto de año pegado, pegado, ¿verdad, cariño? Ahí. Y esto es un mini espacio, vamos. Mini espacio, mi armario, nuestro armario, pero que aquí caben cosas, ¿eh? Y los vestidos, todo lo que he sacado hoy, que además no tienes armario hasta el suelo, con lo cual tienes que hacer así. Yo llevo siempre una plancha de vapor de viaje que me facilita en un momento, pero bueno, que se caen tus cositas, pero claro, tienen que ser pelas como estas que no se arrugan, vestidos que ocupen poco, tus jerseys para después cuando hace frío por la tarde en el barco y algún blazer que otro y con eso ya haces tu equipaje de viaje. En este departamento, por ejemplo, yo llevo, bueno, no los tengo ahora, pero porque los he sacado, mis maquillajes, mis cremas, todas las cosas y, ah, mira, os quería enseñar este sujetador que me compré en Isla Cristina del viaje que tiene estos enganches aquí, esto, esto lo enganchamos aquí y entonces quedaría como sujetador así y con esto te lo cruzas por debajo por si no quieres que se te vean los tirantes del sujetador. Bueno, más o menos con esto ya estamos terminando, o sea, ya terminamos este vídeo en el barco y con equipaje de verano, espero que os haya gustado, yo creo que ha sido distinto y divertido y no os preocupéis que no os voy a abandonar porque seguimos la semana que viene con un vídeo con prendas nuevas y con cosas preciosas, muchísimas gracias por estar ahí, besazos para todas y ya sabéis, todaslasropasnuriaco.com redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, esto se está meneando y no podemos terminar, no podemos terminar este vídeo sin nuestro dito de amor entre nosotras, que es este. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Besos. Chicas, cuando tenemos que hacer una maleta corta para verano se trata de buscar ropa fluida, que ocupe poco pero que favorezca mucho y sea muy versátil, es decir, que te puedas poner, por ejemplo, con unas menorquinas de mañana y con unos tacones para la tarde. Es el caso de los vestidos que he sacado hoy, incluido el caftán. Añádele sandalias muy cómodas de confianza que tú sepas que no vas a tener ningún problema con ella. Por ejemplo, la Gloria tiene un tacón mediano y es una maravilla. Hay que llevar siempre un blazer porque puede hacer frío y nos va a ir con todo lo que nos pongamos y algún pañuelo que lo mismo te lo pones de pareo que te lo pones al cuello. Y por último, ya para rematar, algún complemento muy potente pero que nos favorezca muchísimo como los pendientes de hoja que yo he sacado, algún collar mono que nos dé siempre mucha luz a la cara. Eso y ganas de disfrutar. Besos y feliz semana.